Hemos llegado aquí de una sola manera Yo creo que mi primer álbum Predijo cómo iba a ser mi carrera de ahí en adelante Sin duda alguna ha sido Paso a Paso Paso a Paso caminando en el barrio Donde todo es feliz, donde nada es pecado El vecino del frente, la vecina del lado Borrachosa en la esquina, mujer suena citrado Si solo vivo, analizando el retecheo Que me ha tocado en la mirilla De varios machos que mi pelo Antes de hacer Y en ese barrio yo viviré Y mi pellejo yo cuidaré Según los machos soy el evito Que desde el barrio yo soy el riquito Y soy, soy la caranada que hay que lincher Pa' las mujeres poder conquistar Lado a lado, pregonando mis penas Otro plito perdido, mi barrio que se quema Los borrachos de esquina, mi perciada con él Ay, ay, mi alma que se envenena Que solo vivo, analizando el retecheo Que me ha tocado en la mirilla De varios machos que mi pelo Yo cuidaré según los machos soy el evito Que desde el barrio yo soy el riquito Y soy, soy la caranada que hay que lincher Pa' las mujeres poder conquistar Mente la mano en el bolsillo Piensa que yo abrir tu cuchillo y te cuidao Porque a mi sonido en este barrio Mucho guapo lo matao Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol Eso Eso Paso a paso caminando voy Paso a paso caminando voy Paso a paso Y el cabrón dice Paso a paso caminando voy Paso a paso Paso a paso caminando voy 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 Paso a paso Que tú me quieres negar y yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando que me cueste morir Paso a paso, caminando voy paso a paso Miribu, dibutito, 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 yeah Paso a paso, caminando voy paso a paso 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 Paso a paso Muchísimas gracias por el apoyo Gracias por ver el video